Es normal si al comienzo se te hace difícil la adaptación al método de enseñanza en línea. El secreto está en nunca desistir e ir conversando con tus profesores y compañeros cada detalle que te frustre o genere dudas. Tips de estudios para clases virtuales Las clases virtuales se han convertido en la principal herramienta de enseñanza durante estos días, donde el distanciamiento es necesario para resguardar la salud. Por fortuna, el avance tecnológico nos da la oportunidad de no detenernos a pesar de las circunstancias y continuar nuestra formación académica. Conoce estos breves pero útiles tips de estudios para el aprendizaje online. Habilita tu zona en el hogar Lo recomendable es armar un lugar en tu casa para las clases virtuales. Este sitio debe ser tranquilo, silencioso, donde te sientas cómodo y las posibilidades de interrupción disminuyan. Utiliza la tecnología adecuada. En este sentido, contar con una conexión a internet estable te facilitará la tarea. Cualquier detalle que corte tu ritmo de aprendizaje es contraproducente. No olvides que puedes solicitar tu asesoría gratuita tan solo dejando en los comentarios un correo o tu WhatsApp, donde podamos contactarte. Conoce la plataforma digital. Dependiendo del estudio que estés realizando, cada institución dispondrá de un sistema específico. Antes de iniciar con las labores, dedícate a saber cómo funciona la configuración del sitio y realiza todas las pruebas necesarias para aclarar lo que creas conveniente. No pierdas la actitud positiva. Es normal si al comienzo se te hace difícil la adaptación al método de enseñanza en línea. El secreto está en nunca desistir e ir conversando con tus profesores y compañeros cada detalle que te frustre o genere dudas. Tómate tu descanso. Estar mucho tiempo delante de la computadora o de tu artefacto para estudiar de forma online puede ser contraproducente. Cada ciertas horas toma un descanso, levántate de la silla, camina alrededor de tu casa y conversa con alguien. ¿Te sirvieron estos consejos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. También puedes sugerirnos ideas del contenido que desees. Para mayor información visita la página web www.estudianrusia.com y con gusto te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!